de intercesión y somos tígueres. Ay, pastora, que yo no hallo por qué orar, porque yo me canso, claro, porque tú eres un tíguere. O una tígara, ¿cómo así, pastora? Porque tú agarras a tu familia y la metes en un sancocho. Ay, Padre Celestial, en esta hora, mira, mi familia, guárdala, santifícala, purifícala. Te voy a dar estrategia para que alargue la oración. Agarra a tu mamá, cinco minutos. Agarra a tu papá, son cinco hermanos, cinco por cinco, veinticinco. Y a cada familia tuya, dedícale tres, cuatro y cinco minutos. Dios mío. Entonces, a veces, oramos esprey. Señor, mira la iglesia. Señor, mira los pastores. Usa una estrategia, un esquema de oración. Llama a los pastores por su nombre. Mira la pastora fulana de tal. Mira la pastora Kenia Fernández. Mira su esposo. Yo te presento su casa. Entonces, cuando tú tienes ese alineamiento profético de ese don de intercesión, Dios te va a dar estrategia. Entonces, tú no vas a orar. Hermano, vamos a hacer una oración por los pastores. Está bien. Una oración globalizada. Pero entonces, cuando tú eres un intercesor, tú vas a hacer una oración determinada y personalizada por cada pastor que el espíritu te llegue a la mente. Dios mío. Entonces, ser un intercesor es una asignación del cielo. Sí. ¿Cómo opera el intercesor? El intercesor tiene que tener persistencia, tiene que tener resistencia. Y el intercesor no puede depender del resultado de la intercesión. Porque tú vas a interceder. Pero al final de la jornada, quien va a hacer lo que tiene que hacer es el dueño de los milagros. Porque hay personas que interceden y cuando no ven la manifestación, entran en desaliento. El pleito tuyo no es eso. El pleito tuyo es que tú tienes que orar. Y entender que en la intercesión tiene que haber tres respuestas. Sí, no y espera. Dios mío. El sí es sí. El no es el no y el espera es un sí. Wow. Pastora, ¿y cómo tú me dices a mí que el sí de Dios, que el espera de Dios es un sí? Claro, mi amor. Escucha misterio. Es un sí acondicionado. Porque te está diciendo el Eterno, te voy a dar la respuesta sí, pero no es el Cairo. Ay. Entonces, es un sí acondicionado porque tiene que entrar en un cumplimiento para darte esa respuesta. Wow. Porque Dios tiene que buscar el crono, el Cairo y el Olán, el cómo, el cuándo y en la forma. Porque hay cosas que tú le pides que tiene que entrar en una preparación espiritual para que puedas resistir la gloria que tú vas a manar. Dios mío. Entonces, el intercesor tiene que tener el primer condimento llamado por Dios. Segundo, tiene que amar porque el intercesor ama. El intercesor ama las almas. El intercesor ama el oral. Bendito sea el nombre del Señor. Pero algo que tiene que tener el intercesor es saber que el intercesor tiene una asignación de parte de Dios. Tú puedes orar por tus cosas personales. Sí. Tú puedes orar por cosas especiales.